A ver, ¿qué caprichitos se pueden cumplir en Dubái? Dubái es una ciudad fabulosa. Es realmente del mismo tamaño que Tumbes. Sin embargo, el marketing y las relaciones públicas han hecho de esta ciudad una ciudad a la que todo el mundo quiere acercarse, quiere ir y quiere ver qué hay. Realmente, gran cosa que ver, no hay. Sin embargo, el lujo que rebosa por todos lados es, pues... El focatur ya empezó, y lo más probable es que Ivana Iturbe y Jefferson Farfán ya estén viviendo un viaje de ensueño, unas vacaciones a todo lujo en Dubái. Dubái es uno de los siete Emiratos Árabes Unidos, un destino soñado para muchos y que cuenta con magníficas edificaciones, una bahía llena de majestuosos yates y carreteras por las que recorren los autos más caros del planeta. Dubái tiene una superficie de poco más de 4.000 metros cuadrados y cuenta con una población de 3 millones de habitantes. En otras palabras, es un poquito más chico que Tumbes y la misma cantidad de habitantes que Uruguay. Esos juegan a ser a todos los más grandes, todo es lo más grande, todo es lo más exéctrico. Tiene una proyección de organización, del desarrollo del país, de los Emiratos, hasta el 2077, perdón. Tienen planificado ya todo lo que van a hacer en arquitectura, en desarrollo, en tecnología. Lo que les sobra es el dinero para hacerlo. Dejemos de lado a los acompañantes de viaje. O sea, a Jan Guadalupe, el primo de la foquita, y a su sobrina Valeria Rollero. Jefferson e Ivana, más que seguro, ya están paseando por la tienda por departamentos más grandes del mundo. El Dubái Shopping Mall cuenta con 1.200 tiendas, de las marcas más exclusivas del planeta. Aquí el futbolista puede llevar a su princesita a la tienda de la marca italiana Gucci, una de las favoritas de Jefferson, y le puede comprar un par de zapatillas, valorizadas en, escuche bien, unos 2.000 dólares, además de ropa y carteras que sobrepasan los 10.000 dólares. Lleno de luces, con un espacio amplio para caminar, y mostrando lo último en colecciones de diseñadores, ropa deportiva, bolsos, zapatos, y demás. El Dubái Shopping Mall provoca que los turistas pierdan la cabeza, adelgacen la billetera, o usen casi todo lo que tienen en sus tarjetas de crédito. En Dubái, el comercio de oro es uno de los más interesantes para los turistas. Las joyas que ahí se venden son impresionantes, y hay de todo tipo, de todo precio, y de todo tamaño. ¿Cuál de estas habrá recibido ya la bebecita Ivana? Y si se aburren de comprar ropa y accesorios, pueden visitar un impresionante acuario, que se encuentra dentro del mismo centro comercial. Ya que no todo es comprar, los tortolitos también pueden ir a la única sucursal del Museo de Louvre de París, que existe en el mundo. Este museo en Dubái es una megaestructura, y dentro de él hay piezas de diferentes culturas, pinturas de grandes artistas, y valiosos objetos de la historia universal. Pero de hecho que Jefferson e Ivana van a querer bailar, tomar algo, y divertirse a lo grande. Para eso, solo necesitan conocer algún jeque, y que los lleve a las fiestas que realizan en sus imponentes yates. O si no, alquilar una embarcación, y que empiece la juerga. Después de la fiesta, cuando ya se hayan recuperado, la bebecita Ivana, y la foquita Farfán, pueden hacer una caminata romántica por la Marina de Dubái. Tiene una marina, en la cual, al encontrar barcos y cruceros, que ni siquiera los he visto, he estado varias veces en Miami, he recorrido bastante, y no los encontrás a ese nivel, en esos puertos. La Marina de Dubái crece permanentemente, porque hay obra permanentemente, y hay unas embarcaciones fabulosas, de hecho, de todos los jeques, hasta con helicópteros, estacionados. Si se trata de una cena romántica, el restaurante Pierchik, ubicado en el muelle, es ideal. Con unos 400 dólares como mínimo por persona, obviamente, se puede disfrutar de un momento inolvidable, con pescados, mariscos y champán. Pero si el futbolista, quiere impresionar a Ivana, la puede llevar al piso 122, del edificio Burj Khalifa, donde está el exclusivo restaurante Atmosphere, donde Jefferson, puede pagar una cena, 375 dólares por persona. En el mismo edificio, también se encuentra el Hotel Armani, que ocupa 11 pisos, con un servicio exclusivo, donde ambos, podrían pasar momentos únicos. El edificio Burj Khalifa, es el más alto del mundo. Allí se grabó una recordada escena, de la película Misión Imposible, Protocolo Fantasma, filmada por el mismo Tom Cruise, en 2011. Y es que no se han hospedado, en el Hotel Burj Khalifa, uno de los pocos hoteles, siete estrellas del mundo. Han podido ir al exclusivo restaurante, Almuntana, que se encuentra en el mirador del hotel. Allí, una simple cena, para dos personas, puede costar mil dólares. De algo podemos estar seguros, Jefferson Farfán, no está pasiendo con Ibanita, en el auto de cualquier mortal. Por las pistas de Dubái, transita los bólidos, más exclusivos del mundo. Vas por una autopista, y es muy común, que te pase un Ferrari, un Lamborghini, autos que probablemente, acá en Perú, alguna vez hemos visto, alguna vez hemos visto, pero que allá son comunes. Agárrate Foquita, después de este viajecito, junto a Ivana, tu cuenta bancaria, va a perder varios ceros, pero ya sabemos, que el amor lo aguanta todo.